Eres tan egoísta, solo piensas en ti Vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo En cuanto lo consigues me dejas y te vas Sin fumarte siquiera, un cigarro conmigo Siempre la misma jugada Me utilizas de otra cosa No hablamos nunca de nada Ni te esfuerzas en mentir Ni me sacas a cenar Ni te quedas a dormir Y no sé quién eres tú Ni lo que soy para ti Si hay algo entre tú y yo Te importa un pito No sabes que vivo pendiente de ti Y tengo también mi corazoncito Así le habló la rama al pajarillo Vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo Y así lo repetían desencantado Una musa, un poeta Y un voto a un diputado Y el cordel a la peonza Y un rayo de sol a un viejo Y las montañas al eco Y el soldado al comandante Y la guitarra a la canción Y la canción al cantante No sé quién eres tú Ni lo que soy para ti Si hay algo entre tú y yo Te importa un pito No sabes que vivo pendiente de ti Y tengo también mi corazoncito Pero te prevengo que no voy a permitir Que sigas jugando con mis sentimientos Vendrás a buscarme cualquier día de estos Y tal vez entonces ya no estaré aquí No sabes que vivo pendiente de ti Que sigas jugando con mis sentimientos Y cao largo y me Que sigas jugando con mis sentimientos Gracias.